¡Suscríbete! Y se llama el juego Hatoful Boyfriend ¿De qué va esto, por favor? O sea, ¿qué estoy...? Ahora me diréis, Juanjo, ¿qué está pasando? A ver, bueno, me encanta Bienvenido al... Es a Sampillonation, por favor Introduce tu nombre Pues venga, vamos a poner... Eh, Hiyoko ¿Por qué Hiyoko? A ver, Juanjo, venga Vamos a poner el nombre Y bueno, he intentado bajar el volumen de la capturadora Bueno, voy a intentar bajarlo un poquito más Porque es que no sé qué va a pasar, tío O sea, tengo hasta miedo A ver, introduzca su apellido Juanjo Tosaka, venga, va Vamos a meterlo Juanjo Tosaka, ¿correcto? Venga, vale, sí Vamos a ponerlo, a ver Ah, se da el triángulo Sí, correcto El... También incluye un modo de visualización Que hace que hasta el pájaro más pajaril Parezca un ser humano A ver, alto, alto, alto Pare Pare producción Pare, pare Me estás diciendo de que voy a ser un pájaro Voy a ser un pájaro Si es un simulador de pájaros ¿O qué es? ¿Mostrar retratos humanos? Sí Venga Configuración guardada No entiendo de qué va este juego 4 de agosto Una escuela con muchas asignaturas Y instalaciones Mal, 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 mal Primero Vamos a ver Primero Derpy ha estado detectado O sea, primero Asignaturas y instalaciones Sería asignaturas e instalaciones Cuidado, o sea, por favor Eso... Mejorarlo un poquito A ver, hace un año que dejé atrás mi vida Y entré por esta puerta Diría que esta escuela es conocida por un pequeño detalle Que esta escuela es el mejor sitio para los pájaros con talento de Japón No, de todo el mundo Los pájaros que quieren estudiar arte, ciencia o deporte Vienen aquí Venga, venga, ya está Se acabó, se acabó Basta, basta Basta O sea, me estás diciendo de que Hay una escuela para pájaros Que estudian arte O sea, están estudiando O sea, pintura, escultura Lo que sea Ciencias Puede ser Eh... Yo que sé De científicos O sea, me imagino una paloma científica Tal, etc O deporte O sea, que estamos viendo El... El pájaro ball O el fútbol basket O cómo va esto, tío O sea, no lo entiendo Los profesores y estudiantes Y voy a echar un trono de agua Porque es que No me estoy creyendo esto, tío O sea, no Los profesores y estudiantes Son pájaros de todo tipo Y de todas partes Joder, macho Pero qué estoy haciendo, tío O sea, Derpy Derpy ¿Qué es esto, por favor? A veces me pregunto ¿Por qué he venido? Pues no soy un pájaro ¿Cómo que no? Es una historia muy larga Nunca he visto correr tanto A ver, a ver, a ver No me estoy enterando A ver ¡Coño! Ryouta No, es Ryouta ¿No? Normalmente ya estás lista Hace una hora, Juanjo ¿Pero qué eres? ¿Te has dormido? Pues no, no, no Estoy huciando Porque es que me estoy ahogando Del juego Me estoy ahogando Madre mía ¿Te has dormido? Pues claro Coño Esta paloma es Kawara Ryouta Somos amigos Desde que salió del huevo A ver, a ver Que no Que no me entero Vamos a ver O sea O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor Es un poco travieso Pero os voy a llamarlo Inesforzable Es un poco travieso O sea ¿Qué coño pasa aquí? Por favor Perdón Hoy Me Hoy me A cazar El desayuno Bueno, bueno, bueno Ya está Bravo 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 No puedo relajarme Si no como Un poco de carne Bueno Hoy me a cazar Bien Bien Términos lingüísticos Por favor Ser cazador Y recolectora Parece duro No me importaría Hacerte el desayuno ¿Sabes? Quizás te lo recuerde Cuando esté pasando hambre Gracias Ryouta No ha dicho bien Oh, la campana Venga Tenemos que darnos prisa Sí No es buena idea Llegar tarde al primer día O sea Y así Ryouta me arrastró Hacia la escuela O sea Vamos a ver ¿Qué soy? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Qué soy? No entiendo O sea ¿Es una paloma mensajera? ¿O qué pasa aquí, tío? Hoy empieza el semestre Me pregunto ¿Qué tal será? El año pasado Me costó adaptarme Mejor será recuperar El tiempo perdido Bueno Hat of Football La más espléndida academia De las palomas Por las palomas Y para las palomas Primer semestre Guay Guay Ya está, tío Ya está Creo que nuestra obra Es la 2-3 Ryouta y yo Estamos en la misma clase Otra vez Bueno Caras nuevas Caras conocidas Me emociono al mirar Todos los pájaros Espero que nos llevemos bien Por los momentos felices Oh, ya está aquí el profesor Buenos días, pajaritos Vale Ya está Yo ya Me voy a jubilar de este deporte ¿Sabes? O sea 4 de agosto Ojo al dato 4 de agosto, eh O es otro día O es Marzo O es 8 de marzo Es que no sé cómo van los días Buenos días, pajaritos Ah Soy Nanaki Kazuaki Parece que soy vuestro profesor O sea Es macho Doy mates Física Y alguna Otra asignatura Z, 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 z Vale No, no, no Sinceramente O sea Yo estoy alucinando Con este juego, eh O sea Estoy alucinando, tío Estoy alucinando Señor Despierte Estamos en clase Hombre, menos mal Duerme con los ojos abiertos A ver Esta codorniz Es Nanaki Kazuka Es conocido por ser Soporífero Tócate los pies Había ido a los rumores Pero eso No me lo esperaba Parece que es un matemático Muy importante Supongo que las apariencias Engañan Ah, muy bien Me gusta Ah, perdón No hace mucho calor aquí Pero, ¿qué clase de clase es esta? Me lo da un pájaro Por cierto Tenemos un estudiante de intercambio Por favor Preséntate Shirogane Joder ¿Para qué? No tengo intención De relacionarme con el populacho Estoy aquí contra mi voluntad Bueno Pues eso Ah, muy bien Vale Ey, 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 ey No vale Como que no vale Pero, ¿no quieres presentarse? No podemos dejar que rompa las normas El sistema se derrumbará Y nos volveremos todos unos inconformistas Bueno, chaval Bueno Bueno, bueno, bueno Bravo Ay, Dios mío Que me muero Es que Es que me muero por este juego O sea, es que Madre mía Vamos, lo voy a jugar Y me voy a sacar el platino Vale O sea, es un pájaro Una paloma Un ave Una rapaz Shirogane Level Sakuya ¿Y qué eres? Parece que esta paloma blanca Es Sakuya Sus plumas son la envidia de todos Es un creído Pero nunca es fácil ser el nuevo Espero que acabemos siendo amigos Madre mía Pero, vamos Sakuya se sienta Mirándonos a Ryouto Y a mí con furia Bueno Un pájaro me dice Que pronto tendremos problemas Un pajarito O sea, vamos a ver Es hora de comer Me está pasando el día tan rápido A ver, a ver, a ver Alto, 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 alto A ver Analicemos situación A ver, Derpy Escribe, por favor Escribe, por favor Sí, sí Escribe en máquina de escribir Es que ya Es que no sé ni cómo interpretarlo O sea, primero Entramos a clase Hay presentación No hay clase Y ya salimos a ir a la hora de comer ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está la lección? ¿Dónde está la lección, tío? No sé Dime matemáticas Hagamos unas matrices El logaritmo Integrales Que eso está en matemáticas Claro Hagamos raíces cuadradas Hagamos operaciones matemáticas Problemas No sé qué Pero no Ya de repente La hora de comer O sea, pasamos de la clase Olímpicamente, tío O sea ¿Qué es esto? Por favor Eso me recuerda que ha tenido libros En la biblioteca Durante el verano Tengo que devolverlos Vale, de acuerdo ¿Dónde está todo el mundo? Aparte del recepcionista Casi no hay nadie ¿Mmm? Alguien me mira Me la habré imaginado Oh no Una tórtola me mira Sentado en un ricón oscuro Las tórtolas son escasas en Japón Pero hay muchas en América ¿Necesitas algo? ¡Nye! Ha desviado su mirada No, la verdad Estoy segura De que me miraba No hay nadie más ¿Seguro? Sí No me interesas Pero los libros que llevas Sí Mira hacia la mesa como diciendo Venga, devuélvelos Oh, perdona Jeje Son un poco gruesos Y no puedo acabarlos ¿Has estado esperando todo el verano? Vuelve a dirigirse atención a su libro Quizás está de mal humor Me llamo Tosaka Juanjo Soy de segundo ¿Y tú? ¿Eres... ¿Naneki? Fujishiro ¿Nan... ¿Nageki? Joder ¿De primero? A ver ¡Ay! ¡Es una chica! ¡Oh, qué bonita! Pero tiene un pelo O sea, perdonadme por ser daltónico Pero tiene el pelo verde ¿O soy yo? No hay muchas tórtolas en Japón Quizás su voz es así Pero parece triste Oh, pobrecita Por Dios Déjame solo Vuelve a leer su libro Entendido Perdón por molestarte Joder, pobrecilla No hago más que conocer gente depresiva Joder Ahora de que ya he devuelto los libros Volveré a clase Espera Ese no es... Deberían haberte dicho Que no te acercaras a mí Bueno, venga ya Sakuya ¿Así tratas a tu hermano? Con lo que hemos pasado ¿Mi hermano? ¿Estás de broma? Nunca ha sido mi hermano Por favor, no vuelvas a hablarme No tengo tiempo para mestizos Me voy Eh, espera un momento Supongo que no va a cambiar Porque vayamos juntos a clase No quería cotillar Pero esto se ha puesto interesante Bueno, bueno Ya estamos con los problemas, tío El pájaro más ligón y popular Saz... Saka... Joder, perdón Sakazaki Yuya ¿Es el hermano de Sakuya? Me pregunta que ha venido eso ¡Ey! ¿Lo has oído todo, no? ¿Es amiga de Sakuya? Lo siento No pretendía meterme en vuestros asuntos Eh, no te preocupes Intento mantener mi imagen delante de vosotras Señoritas Pero eso no ha molado ¿Cómo? Esa paloma blanca es Sakazaki Yuya Un pájaro de primera clase Nunca he hablado con él Pero es famoso para bien O para mal En toda la escuela Todos le conocen Eh... ¿Eres Juanjo, verdad? No, soy... Zidane ¿Sabes? ¿Cómo lo sabes? Conozco a todo el mundo Además Eres la única humana Ya está Se acabó O sea... Soy mujer En este juego Soy mujer Oh, Dios mío Oh, Dios mío, señores Wow Vale Vale Ya está Ya está Madre mía Increíble ¿Destacas un poco? ¿Eres amiga de Sakuya? No exactamente Nos conocimos esta mañana Vamos juntos a clase Eso es todo No sabía que ese pájaro No sabía que ese pájaro Con delirios de aristócrata Era tu hermano Delirios de aristócrata Es un... Joder Aristó... Es un... Joder, macho No sé qué me pasa hoy Con las palabras Pero es que veo palomas Y palabras Y no entiende No entiende con relación Es un aristócrata La verdad Lo lleva en la sangre Ah, muy bien ¿Lo es? Es un pájaro complicado Así que buena suerte Mon ami Adieu Ostras, me hablan francés Ya... Es un pájaro noble Nunca había oído lo de Yuka Qué retorcido Ah, muy bien Genial Volvemos a clase O sea, hemos... O sea, es que ni hemos comido Ya hemos acabado Pasad un buen día A ver Vale, no entiendo O sea, vamos a ver A ver Primero Vamos a ver Voy a clase No da lección Me voy a comer Devuelvo unos libros Vuelvo a clase ¿Qué ha pasado aquí, tío? No entiendo Bien Eh... Señor ¿Dónde está Ryouta? Dijo que iba a la enfermería Quizás deberías ir a verle Vale, de acuerdo Ahora que lo pienso Ryouta siempre ha tenido un estómago delicado Debería ir a la enfermería a ver qué tal está ¿Y esto? Perdón ¿No hay nadie? No hay nadie detrás de las cortinas Y el doctor tampoco está Mi instinto no siente ninguna presencia Aquí no hay nadie ¿Ryouta? No responden La enfermería está vacía Qué raro Se habrá ido a casa Me incomodo un poco estar aquí sola Ahora que lo pienso Nunca había estado aquí A diferencia de Ryouta Estoy sana Vaya Tienen medicamentos de todo tipo Tripolidina Celecovix Traconazol ¿Para qué sirve? ¿Quieres probarlos? ¡Joder! ¡Doctor! ¡Doctor! Te daré medicamentos de todo tipo si quieres ¿Mmm? No, gracias ¿Este es un doctor? Esta perdiz Joder A ver Perdiz O sea Ocupa muchísimo la perdiz Es Iwamine Shu El doctor de la escuela Vale Da un poco de mal rollo Y tiene una mala reputación Bueno O sea Este Vamos Me voy Me voy Me voy Adiós 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 doctor Adiós doctor No, no No quiero saber nada de usted No quiero saber nada ¿Vale? No Ahí está Hay club para béisbol Fútbol Atletismo Kendo Migración Observación de aves ¿No habrá otro? Bueno Me apuntaré a atletismo Se me da bien correr Y ve a los pájaros dando saltitos Es entretenido Ah Muy bien Creo que eso sale Esta es la planta baja En el lateral Una paloma blanca Está teniendo un arrebato Ese pudin es inadmisible No lo quiero Es una mentira Una vil inmigración Está saltando encima De lo que fue un pudin Ey Pobre pudin ¿Este quién es? Este es Okosan Vale O sea, tenemos un maestro pájaro Ya está Ya está No lo parece Pero es una paloma blanca Creo O sea, lo que sea Es hiperactivo Joder Me ha estafado Traición Traición Me dijeron que si me apuntaba Me daría un pudin Pero esto no es pudin Qué desperdicio Aquellos en los que confiaban Me han apuñalado por la espalda Está hecho papilla Pero bajo sus pies Hay lo que parece ser un pudin Normal y corriente ¿Qué le pasa? Déjate de broma, chica O sea Okosan usó golpe de ala Es muy efectivo Vale Ya está Se acabó Ya está Ya está Ya está Derpy Cáncélalo Cáncélalo O sea, vamos a ver ¿Desde cuándo? Dios mío Es que no puedo, señores No puedo con esto ¿Qué juego es este? Dios mío O sea, a ver Vamos a ver Primero Es que no puedo Es que no puedo asimilar Todas las ideas En un solo vídeo O sea, primero Soy una paloma Soy chica Todos son palomas Hemos visto un doctor Un doctor perdiz Que vamos Es lo peor que he visto Luego Tenemos que Hay elementos tipo Final Fantasy Que bueno, vale Entiendo de la pantalla Pero elementos Pokémon O cosan Usó golpe de ala Es muy efectivo ¿Qué pasa aquí? Y luego, claro No entiendo, tío No, no, no No lo entiendo No lo entiendo Ya está Se acabó O sea No voy a continuar más Porque es que ¿Qué es esto, por favor? O sea, ¿qué juego es este? ¿Dónde me he metido? Mira Si es que si le doy al triángulo Hasta incluso mirar Voy más rápido, tío Dios mío Madre mía Madre mía Guau, guau, guau Mía, mía, mía Lo siento Lo siento Guardar Preferencias Preferencias Música Guardar Ah, mira Aquí podía haber bajado el volumen La madre que los trajo a estos, tío O sea, yo ya No sé qué decir, tío No sé qué decir No sé qué decir, tío No, no, no No lo logro entender, no No lo logro entender, tío O sea, es que no Es que no Es que no, tío O sea, es que no lo logro entender ¿Sabes? No lo entiendo No lo entiendo No, no, no La música aquí O sea, y título A ver Ya está Galería A ver ¿Qué es esto de la galería, tío? O sea ¿Y esto qué es, tío? ¿Pero esto qué es? ¿Y archivos qué es esto? ¿Y esto qué es, tío? A ver Esto Esto no lo entiendo A ver Voy a ver los trofeos Pero lo voy a dejar por aquí Pero no por nada Sino porque es que este juego ya No jodas que tiene trofeos A ver Consigue el epílogo BBL Consigue el F1 El episodio 2 El 3 El 4 El 5 El 6 El 7 El 8 El 8 El 9 El 10 El 11 El 12 El 13 Consigue el final Consigue el final el malo Consigue el F14 ¿Tiene platino esto? No Todo es plata Bronce 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 A ver Es que no entiendo A ver Esto es plata Esto es bronce Esto es bronce O sea No hay nada de oro, tío Mételo en la cabeza, chaval Amor Blaster ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué estoy jugando? No lo sé, tío O sea Yo ya Yo ya Esto No sé qué decir Bueno, o sea Juegarlo vosotros mismos O sea No sé ni lo que es Pero bueno Espero que os haya gustado O sea Yo ahora mismo Estoy intentando asimilarlo, tío Y no Y no doy crédito O sea Este juego, ¿qué es? Hatoful Boyfriend O sea No puedo Yo no puedo Yo ya Es que lo voy a desinstalar Porque es que No sé ni de qué va, tío O sea No sé, no sé Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Comentar, suscribiros Dale me gusta Favoritos Y cuidado con las palomas Porque después de esto Yo ya No sé qué decir, chicos Así que nos vemos, gente Adiós